¿Tú, cómo has llegado a este maravilloso y loco mundo de la hotelería en el que nos movemos? Bueno, pues yo estudié Dirección y Gestión de Hoteles en el Centro Superior de Hotelería Galicia y terminé en 2007. ¿En 2007? En 2007. En 2007, bueno, yo llevaba ya no sé cuántos años trabajando. Claro, bueno, yo es que soy del siglo pasado, entonces aquí tenemos un gap generacional. Bueno, pues terminé en 2007 y hice las prácticas de quinto en el Hotel Gran Melia Fénix en Madrid, junto a una maravillosa directora como es y como fue Inmaculada Palencia. Un gran referente a nuestra compañía, sin duda. He tenido mucha suerte porque he estado quizás en el momento justo en el sitio adecuado. Cuando yo terminaba mis prácticas, que es siempre el momento de incertidumbre y qué hora que va a ser de mí, que me tengo que incorporar al mundo laboral, en qué puesto, en qué hotel me tengo que ir a mi casa, pues tuve la suerte de que, bueno, el asistente de dirección abandonaba su puesto y me lo ofrecieron a mí. ¡Guau! Con lo cual, imagínate, recién salida de la universidad, asistente de dirección y de una directora como ella. El pasar 12 horas al día prácticamente con ella, siendo yo recién salida de una esponja, pues me ha ayudado un montón, he aprendido un montón a su lado, a gestionar el equipo, a gestionar el hotel, pero también un poco el sacrificio y el esfuerzo extra que ella tenía que hacer por ser mujer y llevar el peso de esa responsabilidad. Una mujer que siempre estaba a la vanguardia, que era apasionada por el detalle, por la excelencia. Sin duda, su estilo ha marcado mi estilo actual. Bueno, creo que en eso has tenido suerte, ¿no? Mucha suerte. Sin duda, haber tenido una maestra como ella, no hay ningún máster que te dé la experiencia que sin duda te dio poder compartir con ella. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso, en los 25 años que llevo trabajando en la compañía, porque como te he comentado, yo empecé el siglo pasado, cuando tú todavía no habías empezado ni siquiera la universidad, y en los más de 10 hoteles, diferentes destinos, puestos corporativos en los que he trabajado, debo decir que solo he tenido una mujer directora. Yo, sin embargo, después del Fénix, bueno, ya me presentó al programa de desarrollo para directores, que lo pasé y después he seguido ya mi trayectoria siempre en dirección. Pues después de Madrid me vine a Palma, después de Palma me fui a Barcelona, de Barcelona fui a Roma, y de Roma volví aquí ya por primera vez como directora general. O sea, tu primer destino como directora fue aquí en Palma, ¿no? Exacto, pero los nueve años anteriores, entre subdirección, hotel manager, resident manager, he estado en cuatro destinos y cinco directores. Y en mi caso sí que fue bastante equilibrado porque dos fueron mujeres y tres hombres. Claro, pero yo creo que ahí se nota esta evolución positiva que ha habido durante la última década, últimas dos décadas. Creo que cada vez más hay mujeres en puestos de liderazgo, mujeres directoras de hotel, creo que hay todavía área de mejora. No obstante, cuando se mira a la cantera, a lo que viene, ya el porcentaje está muy equilibrado. Creo que somos personas afortunadas por haber tenido esta evolución dentro de una compañía que te brinda la oportunidad de crecer y de moverte si estás dispuesto a coger la maleta. Creo que tú y yo somos buena prueba de ello. Sabemos algo de maletas. Nómadas y al final no creo que sea cuestión de hombre o mujer. Creo que es cuestión de las ganas que le pones a tu trabajo, de tu profesionalidad, de tus cualificaciones, de la pasión que le pones al trabajo. Y hoy en día, a la hora de contratar a una persona, no debería verse qué género tiene, qué color tiene, qué religión practica, sino simplemente ver el futuro profesional del que te puedes beneficiar al incorporarlo a tu organización. Creo que esto es fundamental. ¡Gracias!